En Panorama se informa que el diputado presidente de la Asamblea Nacional Sergio Galvez compró a la empresa Tachira S.A. unos juguetes para ser repartidos entre los funcionarios de ese órgano del Estado. La compañía Tachira S.A. es la misma a la que Galvez le compró el año pasado 30.000 jamones que distribuyó con motivo de la Navidad. Además, en Panorama se publica que 78 millones de dólares destinó a la caja del Seguro Social en los últimos cuatro años para sus sistemas computarizados y tecnológicos con el fin de ir sustituyendo los procesos que son realizados manualmente por personal de la entidad. Se trata de la mayor inversión realizada en las últimas administraciones del Seguro Social en el área tecnológica. En Mundo se detalla que un incendio en una discoteca de Brasil dejó al menos 245 muertos este domingo cuando cientos de personas en pánico se abalanzaron hacia una salida de emergencia aparentemente bloqueada por los guardias del local. La mayoría de las víctimas eran estudiantes universitarios y murieron asfixiados por una densa humareda tóxica después que una bengala incendió el techo de la discoteca Kiss en la ciudad de Santa María, a 300 kilómetros al oeste de Porto Alegre, en el sureste de Brasil. En deportes, entérese que el serbio Nova Djokovic ganó por tercera vez seguida el título del Abierto de Australia al imponerse este domingo al británico Andy Murray, quien vio rotos sus sueños de ganar su segundo torneo de Grand Slam. Djokovic, primero en el escalafón mundial, es el primer hombre que se corona tres veces seguidas en Melbourne desde que ese torneo adoptó la modalidad de abierto. En Vivir Más, conozca más detalles de la primera versión de la cinta viva, un evento que organizó el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades en la cinta costera. Este evento se efectuará el último domingo de cada mes y tiene la finalidad de promover que la familia panameña se ejercite al aire libre e incentivar la utilización de la cinta costera. 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 La cinta costera.